Hola a todos queridos amigos del Forex, muy buenas noches. Aquí estamos con Mauricio Orsini. Mauriforex.com, puntuales, son las 20 con 25 minutos, horario de Europa, horario de Madrid. Y como todos los días, martes, también el día de hoy, 26 de noviembre, estamos listos para comenzar nuestra sala de trading en vivo. Ya es una costumbre, ya cita que nos verá pasar una media hora juntos analizando nuestros gráficos en el mercado Forex. Gráficos como esto que tienen a la vista atrás mío y gráficos de pares de divisas o CFDs, CFDs de materias primas, de índices accionarios. Realizaremos un análisis técnico, gráfico, con la metodología de la acción del precio. Entonces, mirando solamente el movimiento del precio y los patrones gráficos más importantes que eventualmente veremos en nuestro análisis. Esperando ver, de repente, oportunidades de trading para hoy día mismo o para los próximos días. Y recuerdo siempre que utilizamos una metodología simple, sin indicadores o osciladores, con un time frame daily. Entonces, cada vela que pueden ver aquí en el gráfico representa una entera sesión de trading. Cada día, una vela por cada día. Y tomen en cuenta que más o menos el 95% de mi trading se realiza con estos tipos de gráficos, gráficos diarios. Bueno, espero que se escuche bien, que me puedan oír bien. Saludo a todos ustedes, todos los que están conectados en este momento, en vivo y en directo. Hola, experto. Hola, experto. O, si tienes un nombre, escríbelo tranquilamente. Hola, buenas noches a ti y a todas las otras personas que están mirando este vídeo. Sí, claro, hablo italiano, pero no en este vídeo. Este vídeo es solo en idioma español. Solo en español, este vídeo, experto. Solo en español. El lunedí, hay un vídeo en italiano. Hoy solo en español. Hoy día solo en español. El lunes es la trading room en italiano. Ok, el lunes en italiano y martes, el día martes en español. Bueno, recuerdo que ese es un vídeo que se realiza en el canal YouTube Mauri Forex Latino. Entonces podrán también recuperar este vídeo, mirarlo, más o menos una media hora después de que terminará, después de las 21 horas de Europa. Entonces, podrán verlo también en los próximos días. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanilla para no perder las actualizaciones. No solo sobre, acerca de este tipo de vídeo de sala de trading en vivo, sino también de los tutoriales de trading que realizo cada semana. Y justo esta semana deberíamos tener la puntata número 7 del tutorial del trading. Pero hay también videoanálisis, el vídeo mensual, Mauricio responde. Entonces, suscríbanse al canal y activen la campanilla. Si les gusta este vídeo, dejen un like. Comentarios aquí abajo. Preguntas. Tienen también el chat en vivo. Gracias, experto. Mucho gentil. A presto. Si veremos un día próximo, se voy. Hasta el día lunes de la próxima semana. Y comentarios aquí abajo. Y como decía, tienen el chat en vivo aquí al ladito. Si desean compartir conmigo sus pares de divisas que quieren ver o que quieren que yo analice. Operaciones que de repente tienen. Y bueno, todas estas cosas. Yo creo que si no hay problemas técnicos y creo que todo está bien, podemos comenzar. Entonces, comencemos con nuestra sigla. Y aquí estamos, entonces. Sala de trading en vivo, 26 de noviembre. Con ustedes en el canal Mauri Forex Latino. Listos para analizar nuestro dólar index. En esta media hora son las 20 con 30 minutos, horario de Madrid. Vamos a quitar el webcam que ahora no se necesita. Quitamos también la campanilla y el subscribe. Ok, aquí estamos. Pido disculpas ya desde ahora por mi voz. Porque estoy un poco resfriado. Entonces, aquí vamos hacia el invierno. Bueno, pero todavía no es que hace frío, frío, frío. Hay varios cambios de clima. Un día hace más frío, otro día hace más calor. Y los resfríos están aquí en el aire. Entonces, bueno. Comencemos con nuestro dólar index. Como siempre recuerdo que si tienen algún tipo de pregunta. O si quieren ver en el específico algún par de divisas. Pueden escribirlo directamente en el chat en vivo. El dólar muestra un movimiento de recuperación en los últimos días. Habíamos dejado la semana pasada. Era el 18. Entonces, en esta vela un dólar más débil. Como pueden ver, un dólar seguramente más débil. Que había regresado por debajo de la zona 12.330. Y por debajo también de la media móvil. Entonces, todo hacía pensar a una potencial continuación del movimiento descendente. A pesar de la tendencia al alce en el gráfico mensual. Pero, en los últimos días de la semana pasada. Y sobre todo el día jueves y viernes. Entonces, con esta vela pin al cista. Digamos que el dólar estaba preparando. Se estaba preparando para un eventual regreso hacia arriba. Regreso que tuvimos el día de ayer. Con este relativamente fuerte movimiento. De nuevo por encima del nivel clave. 12.330 puntos. Y por encima de la media móvil. Hoy, ayer, tuvimos... No, perdón. Esta era la vela del día viernes. Vela de ruptura. Esta era la vela de ayer de incertidumbre. El día de hoy un ligero movimiento al alza. Entonces, un precio que se confirma. Seguramente por encima de toda la zona dinámica y estática de soporte. Y un precio que toca el día de hoy el área de resistencia. Esta zona de corto plazo de resistencia anterior soporte. Que tuvimos en el transcurso del verano europeo. En agosto y septiembre. Agosto sobre todo. Y la ruptura de toda esta zona podría también favorecer una continuación del movimiento al cista del dólar. Y un regreso al alza también en el gráfico semanal. Veremos qué sucederá. Yo personalmente ya tengo una operación en compra de USD. Que abrí la semana pasada. Y en específico el día viernes. Después de esta señal de trading que tuvimos el día jueves. No estoy hablando obviamente del dólar index. Sino del par de divisas más correlacionado al dólar index. Es decir, el euro dólar. El euro dólar que dibujaba el día jueves. Esta vela pin bajista. Un falso movimiento al alza. Que en la primera parte de la sesión hacía pensar a una continuación de la debilidad del dólar. Pero en la segunda parte el precio cayó. Y dibujando como les digo esta interesante vela pin con falsa ruptura. De la vela de las doble vela inside que teníamos hasta el día miércoles. Este es el patrón de vela inside. Vencido de manera falsa por esta vela pin. Y coloqué un orden pendiente por debajo de todo este nivel. Alcanzado el día viernes con el movimiento descendente. Y ahora ya el trade se encuentra en este momento en ganancia con el stop a nivel de entrada. Entonces sin riesgo. Vamos a ver si lograremos seguir este movimiento descendente. Aquí tenemos una primera zona de soporte. En 1.10 prácticamente. 1.09 y 90. Y en 1.95 más o menos. La primera zona verdaderamente importante de soporte. Para eventualmente estar manejando de manera más prudente el trade. Aunque sinceramente el nivel más válido y más importante. Donde podría también llegar en un escenario semanal la cotización. Es el nivel 1.09. Por eso tengo mi take profit aquí abajo. Aunque porque el gráfico semanal es un gráfico por el momento bien bajista. La semana pasada el precio dibujó una interesantísima vela pin. En este time frame semanal con reacción por debajo de la media móvil y confirmación de este engulfing descendente. Después de una vela momentánea de corrección. Entonces vamos a ver qué sucederá. La tendencia de mediano a largo plazo es descendente. Hay seguramente o técnicamente la posibilidad de ver una continuación de este movimiento. Ahora veremos obviamente lo que sucederá en estos días. Por el momento no tenemos... Yo no tengo riesgo con este tipo de trade. Y entonces intentaré seguir día tras día con calma la situación. Y esta es una de las ventajas de este tipo de método. Un método daily que nos da la posibilidad abriendo simplemente la plataforma una vez al día. Casi al final de la sesión de ver los gráficos y entonces manejar eventualmente un trade con calma, con tranquilidad, con todo el tiempo, digamos, necesario para evaluar bien la situación, estudiar las correlaciones y todo esto. Y bueno, para los que no tienen una posición abierta en el dólar sería posible considerar una entrada, obviamente en venta, porque en este momento el escenario es de mayor fortaleza del USD, hay la posibilidad de considerar una entrada en venta en dos zonas. La primera y la mejor sería exactamente la zona de mi entrada en caso de un nuevo retorno de la cotización hacia la media móvil. Entonces, en este caso, un precio que alcance la media móvil y dibuje después una señal de trading de price action bajista podría representar una oportunidad para una nueva entrada, siempre con el mismo target. Al contrario, si el precio regresará, se irá de frente en la zona 1.10 o 1.09.95, se podría también esperar, podríamos esperar una pequeña fase de acumulación, de pausa, para darle tiempo también a la media móvil de acercarse un poco y luego tomar en consideración rupturas de toda esta área para tradear un breakout descendente. Pero, de todas maneras, en este momento la perspectiva es siempre en venta. La media móvil podría tomar en consideración oportunidades en compra solo en caso de un regreso del precio en esta zona de resistencia. Entonces, rompiendo de nuevo también la media móvil, llegando en esta área de resistencia, rompiendo el nivel y luego con una señal de trading después de un retroceso técnico en esta zona. Entonces, un movimiento de este tipo, para que quede claro, ruptura de la zona de resistencia, pullback, retroceso técnico, señal de trading, al alza. Entonces, en este caso, entrada en compra para tener un target, de repente, en este nivel grafico. Solo en este caso, entonces, solo en esta área. Y, por el momento, prácticamente, nada más. Chicos, preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien quiere ver algún par de divisas específico? O CFDs. Poco a poco va llegando la hora de Wall Street. Falta poco y vamos a ver uno de los gráficos de Wall Street. Vamos a ver primero, si no hay preguntas, vamos a ver el par de Australia, de Oceania, podría ser interesante. Creo que son algunas veces, en algunos días que no los vamos a ver, Out Nueva Zelanda. Out Nueva Zelanda, muy interesante, porque dejó un escenario más al alza y luego más de lateralidad, con un movimiento descendente muy claro, muy fuerte, sobre todo de esta vela fuertísima a la baja, que, si no me equivoco, corresponde a la apreciación del neozelandés cuando no tuvimos un recorte de los tipos. Ahora, no quisiera equivocarme por culpa de mi memoria, pero creo que era esta la situación. De todas maneras, fuerte movimiento descendente que alcanza la zona de soporte, ruptura de la zona de soporte y confirmación, entonces, por debajo de la EMA21 y movimiento descendente que alcanza la zona de soporte el día de ayer y hoy tenemos en este momento una vela un poco de incertidumbre. Y vamos a ver también el gráfico semanal, la tendencia es bajista en este momento. Vamos a ver el semanal, mientras tanto, hola Eduardo, González, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti. Llegando tarde, pero estás aquí. Si deseas ver algo, te gusta ver algo en lo específico, pregunta sin problemas, escribe en el chat. Bueno, Out Nueva Zelanda también en el gráfico semanal rompió dos semanas atrás la media móvil, confirmado a esta ruptura la semana pasada y también en este momento estamos seguramente en un cambio de tendencia, entonces hay que aprovechar buscando una nueva señal de presection en venta. La zona mejor donde estar viendo eventualmente esta señal sería seguramente este nivel que ahora es una resistencia 1.0630, que es el nivel anteriormente vencido y que en realidad no ha sido probado, ¿no? El pullback, el típico retroceso técnico que, por ejemplo, estábamos mirando hace poco en el euro dólar, ¿no? Como es potencial movimiento para luego buscar una entrada en compra, en este caso sería válido pero en venta en Out Nueva Zelanda. Solo que en este caso ya tuvimos la ruptura descendente, falta el retorno hacia arriba, el regreso de la cotización de la presión en compra y lo buscaré, estaré buscando un retorno hacia aquí, hacia esta zona con una nueva señal en venta. Y veremos si en los próximos días tendremos este tipo de movimiento en caso contrario, es decir, en caso de una continuación del precio exactamente en la zona de soporte más importante en el corto plazo 1.0540. En este caso, miren la invalidez también de esta zona gráficamente de este nivel, en este caso con un precio aquí, podría también tomar en consideración una nueva señal en compra. Solo en caso de una clara señal de price action, muy clara y también con una conveniente relación riesgo-retorno, en este caso podría estar tomando en consideración también una oportunidad en compra. Por supuesto en contra de la tendencia, que en este momento es bajista, pero podría ser una interesante situación técnica que podría de repente anticipar un movimiento de corrección hacia la zona de resistencia, que podría ser entonces un target, un take profit potencial de una operación en compra. Obviamente, como siempre sucede cuando abrimos un trade en contra de la tendencia, primeramente podríamos estar haciéndolo con un riesgo reducido, entonces con una pérdida máxima potencial en euros o en dólares reducida, tal vez también de la mitad, y sobre todo manejar el trade de manera mucho más rápida, operaciones en contra de la tendencia generalmente son de 1 o 2 días, 3 días, muy rápidas, y hay que manejar el stop de manera muy rápida. Por ejemplo, como lo hice con el Dow Jones, y vamos a ver Wall Street cuando son las 20 con 44 minutos, y falta una hora y 15 minutos al que termine la sesión de Wall Street, obviamente, y Wall Street dibuja el día de hoy una ligera vela alcista, y yo había tradeado a la baja la semana pasada esta vela, esta pinning gulfing bajista, que hacía pensar, después de todo este movimiento al alza, muy continuo a una potencial disminución de la presión en compra, y eventualmente a un movimiento de retroceso técnico, aunque sea momentáneo, y coloqué una orden pendiente que fue alcanzada, solo que no fue confirmada esta señal, o por lo menos tuvimos un movimiento a la baja, pero solo momentáneo, y sobre todo parcial, porque el precio el día siguiente bajó, pero sin confirmarse en el mínimo de la sesión, porque tuvo un retorno hacia arriba, y exactamente la misma cosa sucedió el día después, el día jueves de la semana pasada, un falso movimiento, retorno hacia arriba, y exactamente después de esta vela, yo bajé el nivel de stop, colocándolo a empate, a nivel de entrada, y el día siguiente, viernes, fue alcanzado este nivel, salí con un empate, y menos mal, porque miren después que sucedió, el día de ayer, y el día de hoy, hubiera sido seguramente, una situación muy, muy fastidiosa, probablemente hubiera también alcanzado, creo, el stop, ahora no me acuerdo exactamente, donde estaba, pero de todas maneras, operación en contra de la tendencia, hay que manejarla, de manera mucho más prudente, vale siempre la idea, de buscar una oportunidad en compra, con los inicios de Wall Street, tanto para el Dow Jones, y también para el Standard & Poor's, y el Nasdaq, que en realidad, yo mismo estaba buscando, una señal de acción del precio en compra, pero en esta zona, de soporte para el Nasdaq, 8.220, en esta área, 3.090 para el Standard & Poor's, pero lamentablemente, no tuvimos, una señal de entrada, el precio se fue directamente, hacia arriba, y ahora veremos, si de repente, la cotización, nos mostrará, nuevas oportunidades, en contra de la tendencia, es decir, en venta, por ejemplo, aquí en el Dow Jones, tenemos en esta zona importante, 28.000, 28.100 puntos, un falso movimiento, por el momento, pero, no tenemos una vela, tan débil, como para tomar, efectivamente, en consideración, una entrada en contra, de la tendencia, principal, que es una tendencia, clara y fuerte, ya esta, era una vela, muy diferente, muy diferente, esta última vela, de esta, que yo mismo, había tradeado, entonces, a menos de, ver un retorno fuerte, hacia los mínimos, hacia el mínimo, de la sesión de hoy, y por debajo, de la zona clave, seguramente, no estaré tradeando, en venta, la vela de hoy, pero bueno, veremos, y lo mismo, más o menos, vale también, con los otros dos índices, lo bueno, sería buscar, un momentáneo, retroceso técnico, en estos tres índices, para, considerar, una entrada, en compra, y lo mismo, se puede hacer, también con el DAX, como estamos hablando, del mercado accionario, también el DAX, muy interesante, un escenario, al alza, media móvil, que se está, acercando, poco a poco, a la zona, de soporte, 13.140, hoy, una vela, de incertidumbre, ligeramente, bajista, en caso, de ver, una cotización, de nuevo, en este nivel, podría, considerar, buscar, una, señal, de acción, del precio, al alza, para luego, para de repente, ver, una, nueva, una reanudación, del movimiento, al cista, después de una fase, de ya casi, tres semanas, de lateralidad, y, entonces, prácticamente, el cuadro, es similar, para, todos los índices, más o menos, por lo menos, entre los tres, de Wall Street, y el DAX, ok, si tienen preguntas, chicos, escríbenlas, Eduardo González, la divisa, dólar, peso mexicano, se menciona, que es una de las divisas, que puede, dejar algo, bueno, en qué sentido, Eduardo, en el sentido, de que, podría subir, o en el sentido, de que, se pueden realizar, lindas operaciones, yo, sinceramente, no, hago trading, en el, dólar, peso mexicano, soy sincero, no me acuerdo, ni siquiera, si la tengo aquí, en todo el, en mi listado, de correos, pero creo que no, porque, si no me equivoco, no, no lo tengo, entonces, lamento no podértela mostrar, porque, si no me equivoco, tiene, por lo menos, en mi plataforma, un nivel de spread, más alto, entonces, menos conveniente, Eduardo, es cierto, es que, con este tipo, de operativa, entonces, buscando, take profit, que, son, relativamente, amplios, de varios pips, el spread, no afecta mucho, en general, ok, esa es una de las, de las ventajas, de este tipo, de metodología, pero, claro, que cuando tenemos, un euro dólar, por ejemplo, un USDCAD, que tienen un spread, muy, muy pequeño, de uno, un pip, un pip y medio, dos pip, estar tradeando, otros pares de divisas, que tienen, de repente, 10, 15, o, hasta más, no vale mucho la pena, aunque, porque son, muy correlacionados, pero, seguramente, siempre, es un par importante, porque, el dólar, y el peso, son dos divisas, muy importantes, pero, tome en cuenta, que, muy probablemente, hay una, correlación, fuerte, con, otros pares, que llevan el dólar, al numerador, ok, entonces, si, te fijas, en USDCAD, por ejemplo, o, parcialmente, en USDJEN, probablemente, o en USDFRACOS, deberíamos ver, movimientos similares, porque el dólar, es el mismo, dólar, mexicano, no, dólar mexicano, perdón, el dólar norteamericano, ok, lo siento, Eduardo, pero, si tienes otros pares, de divisas, que, que quieres ver, aquí tengo muchos, tengo muchos pares de divisas, en esta, en esta plataforma, que puedes ver aquí, solo tengo algunos, de todos estos, porque, esa es mi cuenta real, es mi plataforma real, entonces, no entran, todos, estos pares de divisas, que son los que, mi broker, me da la posibilidad, de evaluar, hay algunos más, y algunos CFDs más, pero, no entran, digamos, aquí en el listado, por eso, tengo también, una cuenta demo, donde analizo, a veces, algunos, me piden, porque tienes también, una cuenta demo, a veces, hablas de una cuenta demo, justamente, por eso, porque, en la cuenta demo, que tiene más espacio, arriba, para ver todos los gráficos, tengo todos, los pares de divisas, generalmente, los CFDs, que, no tengo aquí, en la cuenta real, digamos así, bueno, sigo monitoreando, el oro, ah, ok, el oro, si, lo podemos ver, vamos a verlo, el oro, el CFD del oro, aquí está, ok, oro, ok, perfecto, el oro, bueno, la situación del oro, es la siguiente, tenemos, un escenario, en el oro, un poco contrastado, entre el gráfico daily, el gráfico diario, y el gráfico semanal, el gráfico daily, muestra, un movimiento, más descendente, con un precio, que ya, desde, tres semanas, prácticamente, rompió la media móvil, y también, toda esta zona, de la anterior lateralidad, y era una lateralidad, seguramente, importante, que duraba, prácticamente, desde, casi dos meses, una lateralidad, vencida, a la baja, retroceso técnico, para probar, ¿no?, el retroceso, que les estaba comentando, y te estaba comentando, Eduardo, hace poco, mirando también, a Nueva Zelanda, exactamente, el tipo de retroceso, que me gustaría ver, en Nueva Zelanda, lo tuvimos aquí, en el oro, y justamente, yo también, estaba, mirando bien, el escenario, después de esta vela, del día miércoles, de la semana pasada, ¿por qué?, porque una señal, en venta clara, fuerte, en esta zona, se hubiera podido considerar, para una entrada, en venta, pero con cuidado, porque, como les comentaba, el semanal, es todavía, un semanal, que podría ser, más al alza, que a la baja, porque es cierto, que el precio, tres semanas atrás, dibujaba, este fuertísimo, engulfing bajista, un sell off, muy fuerte, de oro, que empujó, la cotización, hacia la media móvil, pero es cierto, también, que la siguiente semana, el precio, realizó una falsa, ruptura, un falso movimiento, alcanzando, esta zona, de soporte, 1445, y reaccionó, hacia arriba, dibujando, una, interesante, vela pin, alcista, de nuevo, por encima, de la media móvil, aunque no logró, superar, el nivel, de la anterior, lateralidad, nivel inferior, que era, el anterior, soporte, que ahora, ha diventado, una resistencia, entonces, teníamos, unos días atrás, un escenario, semanal, que hubiera podido ser, también, al alza, en caso de una ruptura, o una señal al alza, en este nivel, que estábamos mirando, en el gráfico daily, esto, ok, en realidad, no tuvimos, un rompimiento al alza, tampoco, una señal al alza, clara, en el gráfico daily, como, era, por ejemplo, la vela pin alcista, en el dólar, esta, esta, que teníamos, el día jueves, o esta, ok, y, al contrario, el peso se fue, directamente, hacia abajo, y, yo no trae, esta situación bajista, y, ahora, estamos, dentro de este, de esta fase, un poco intermedia, entre resistencia y soporte, la perspectiva, de corto plazo, es más bajista, entonces, sigo buscando, oportunidades en venta, un poquito más, arriba, de repente, después de un ligero movimiento, de nuevo, hacia la media móvil, pero, toma en cuenta, Eduardo, y toma en cuenta, todos aquellos, que están mirando, este vídeo, que, una señal de trading, al alza, en esta zona, 1445, o, también, en esta área, mensual, 1400, serían, seguramente, señales, o podrían ser, muy válidas, para considerar, una nueva entrada, en compra, de mediano, largo plazo, ok, entonces, esta para mí, esto para mí, es el escenario, del oro, muy corto plazo, pero más bajista, entonces, por el momento, buscaré, en estas zonas, una oportunidad, en venta, ok, Eduardo, bueno, prácticamente, hay, todavía, espacio, para, creo, un par de divisas, si están de acuerdo, podríamos ver, de repente, uno con el yen, otra divisa importante, no vamos a ver, USD yen, podríamos ver, euro yen, de repente, podría ser, un euro yen, que, muestra, un gráfico, semanal, un poco, incierto, seguramente, más bajista, no, miren, los máximos descendentes, precio, por debajo, de la media móvil, en el transcurso, de muchas semanas, muchos, varios meses, aparte, algunos falsos movimientos, pero de hecho, una continuación, muy evidente, y continua, hacia abajo, tuvimos, una ruptura, que, digamos, interesante, el mes pasado, un mes y medio atrás, más o menos, en el 12 de octubre, con esta fuerte vela, al alza, que se detuvo, en el área de resistencia, y de hecho, es una especie, de vela madre, de vela outside, como se dice, porque después de esta, tuvimos, varias velas inside, varias velas interiores, de repente, no perfectas, porque con las mechas, superiores, de repente, rompen, un poco, el máximo, de la vela outside, pero, el resultado, siempre, la cotización final, siempre ha sido, después, dentro, con un retorno, de los, vendedores, que han empujado, la cotización, dentro del range, de esta vela, entonces, ya son, varias semanas, que el precio, está cotizando, aquí adentro, y, si, tuviera que escoger, una entrada, en compra o en venta, seguramente, en este momento, les diría, en venta, y, tuvimos, el día de ayer, una vela inside, una vela interior, confirmada, también, el día de hoy, otra vela inside, un poquito más fuerte, con un regreso, a nivel de la media móvil, la ruptura, de esta zona, de este nivel, 119.60, podría, también, favorecer, una continuación, a la baja, pero, no es una situación, muy, muy clara, miren, la media móvil, totalmente plana, y, entonces, más me da la idea, de una fase, un poco incierta, el precio, podría, de repente, también, romper, y volver, a regresar, en esta área de resistencia, entonces, por el momento, prefiero, esperar, una situación, más clara, aunque, porque, el día de hoy, hay varios pares, de divisas, como, Franco Suizo Yen, Canadá Yen, Nueva Zelanda Yen, que dibujan velas, al alza, entonces, una debilidad del Yen, entonces, mejor tener cuidado, y esperar, una situación, técnica, un poquito, más clara, bueno, si no tienen, otras preguntas, creo, que, poco a poco, estamos, casi, prácticamente, a las 21, a las 21 horas, podríamos, poco a poco, también, saludarnos, voy a, activar, de nuevo, el, webcam, aquí está, si ahora pueden verme, y, espero, bueno, primeramente, que el video, haya sido, de su agrado, y, de su utilidad, y, seguramente, hay situaciones, interesantes, que podemos ver, en los gráficos, si gusta, pueden visitar, mi página, Facebook, y también, la página, internet, mauriforex.com, para ver, cómo puedo ayudarles, para mejorar, sus análisis, y las performance, de su trading, hay un servicio, que ya se realiza, desde, ocho años, más o menos, se llama, amigos del forex, un servicio, donde, prácticamente, publico, mi, mi trading, mi actividad, mi trabajo, es un servicio, de trading, y de, formación, videos diarios, de lunes a viernes, donde, publico, exactamente, mis operaciones, pero también, las, explico, las decisiones, que me, llevan, a abrir una posición, o colocar una orden pendiente, la gestión, de los trades, un servicio muy interesante, y apreciado, entonces, si desean, pueden probarlo un mes, gratuitamente, en la página, señales forex, dejen un like, al video, si, si les ha gustado, y, comentarios, aquí abajo, para de repente, ver, en el próximo, la próxima semana, próximo día martes, otros pares de divisas, o situaciones interesantes, reciban, todos ustedes, un saludo, y nos veremos, Dios mediante, la próxima semana, martes, si no me equivoco, 3 de diciembre, cuídense mucho, y un saludo, de parte de Mauricio, Mauri Forex, hasta la próxima, chao. Chau.